El curso que tengo de más de 300 minutos que es teórica y práctica es súper importante para ambos porque ahí hablo de muchas claves, cómo son las mujeres a la hora de la intimidad y cómo son los hombres qué buscan a los hombres, qué buscan las mujeres. Hablo mucho de fantasías y con clases prácticas lo que hacemos en este curso es quitamos los bloqueos que igual tienen los hombres, igual que tienen las mujeres clases prácticas funcionan de maravilla. Tengo feedback de las personas que compraron el curso y están progresando incluso hay un hombre que se ha curado y ha colección precoz que lo tenía y haciendo ejercicio me ha mandado otro día un mensaje súper agradecido. Eso sí que ya estaba haciendo dos meses, dos meses digamos se ha puesto muy seriamente y dos meses cada día estaba haciendo ejercicios, sobre todo uno de ellos que eran muy importantes y adiós, ahora controla su eyaculación y está requete feliz y su pareja también. Gente bella, nos vemos pronto. Bendiciones para todos y como siempre os quiero ver sanos y felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!